Julio, que enorme estás, vamos a ver Vamos a ver el río Vamos a ver el río Juela 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 Vamos a ver el río Juela Esperate, yo nunca había visto un río de ese Juela 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 Yo nunca había visto un río así Yo nunca había visto un río así Juela 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 Sverige espérate huela yo tengo ganas de tirarme pero de salir no no te metes ya no vuelves a salir nunca no ya no allá en el río Nazario vamos a grabar también si 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 este bicho pasó mira espérate yo tengo miedo si ooo más que yo tengo un frío pero es que miren de estos ríos asi ya 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 pasaste hilo es que mira ahí ya va la salina vuela vuela ya casi va a llegar a las casitas si mira julio ya viene julio es que no quería es que no quería julio pero yo le dije hay que pasar aquí a ver estos ríos no no pero es que julio debe saber el nombre de este río julio como se llama como se llama el nombre de este río es el río es el que está el río del Zunza es el río del Zunza es el Zunza y mira y aquí ni una vez han venido como a tirarse en diumático pero esta si mira crees que es casito está yo libre mira es por allá se puede bajar vamos a ver si se puede bajar por allá por allá vamos 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 y cual es el miedo pues ah mira ahí la guamita mira ahí hay julio dame uno ahí ve diablo ahí está uno y ve ese está rico bueno para alcanzarlo tal vez te hagan hay seguro pero te metes eso es para mi miren esto como se llama esto yo no se como ya lo leía yo corté todo lo pico está bueno saludo no crees que no está la gente tomando videos tomando videos porque papi no somos los únicos chambrosos esto es inestable esto es el informativo noticias 4 o visión no fue la cámara pero bien aquí voy a bajar también no no se puede bien pero aquí hay calle hay calle para bajar al río ahí pero estamos muy y aquí también va vaya bajemos aquí ah vaya para la marina veniste julio dejalo con llave mira 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 hay otro teléfono enviamos un video al grupo pico decida que está solo ahí no hombre ahí está bien fuerte mira no se sabe camarada 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 con suena de pedazo hay que te metas vale ahí ve y te arrastra ay dios que bueno están estos cujines po para irse con diumáticos si está chivo te fueras con diumáticos de verdad no creo que no una vez vayas montado en el diumático como te pasa nada el problema y lo soltaste te llamaste si la verdad porque no conoces el río tampoco y tratar de salir es complicado el diumático te puedes tirar pero para salir no salir mira hijo si solo te pones ahí y te llevas ahí ve te lleva camarada mira como se ve allá ahorita está lloviendo no tanto como pero estos ríos no tanto no tanto mira mi camarada si pero ahí adelante está el otro ah adelante está el otro adelante está el otro va solo vamos a grabar hasta aquí porque a nosotros nos gusta nos ríos yo me he quedado al mirado tal vez no me llevas y aquí casi se mete a las casas ahí llegan las casas ahí llegan las casas que es frío es que aquí está fuerte el río es que los ríos son los más chulos que hay miren miren ve uuuuuh para allá chugar en el quisiera seguir grabando hay más para allá pero no conozco bien aquí imagínate aquí como como si si y miren hasta donde me llega el agua a mi ay 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 vamos a ver que hay más para allá por ver no lo saben los chuchos pero aquí no conocemos camarada esta es una nueva aventura aquí explorando el río no sé cuál espero que se ve tan ay si lo vieran así en carne propia va a seguir huyendo camarada de aquí miren si aquí lo tengo ay 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 miren como pasa el correntón bueno hasta aquí les quería mostrar este río porque para la próxima cuando se llene este río lo vamos a venir a dejar con diumáticos porque esto está chido la adrenalina pura solo porque no trajimos diumáticos ganas de pinchar la llanta me dan ganas de pinchar la llanta me dan ganas de pinchar la llanta me dan y y venir vamos a traer los diumáticos de la llanta esa del carro del kia y los dejamos ir allí de a pique desde allá desde el puente y bien chivo miren 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 ajajilo qué pasó ya lo está llamando julio vamos a ver es que miren como se ve la llave es que miren como se ve la llave mi grave mi grave se habla qué pasó julio qué pasó no, mi grave el video iba para arriba ajá ah de escasos recursos es cierto con lámina y todo con lámina y todo no sobra de agua es que se vea no sobra de agua ajá este pero no o sea no hay que comprometerlos ahorita pero si cuando vengamos podemos pasar es cierto fíjate no los puedo grabar pero están ellos sentados está el papá la mamá y están dos o tres tres niños allí y los perritos y ellos están afuera como no sé quizás quizás este qué podría decir yo qué podría decir yo qué están haciendo como pasando la lluvia no más así pasando que pase ajá creo yo tengan cuidado para pasar entonces yo creo que eso han de estar esperando que pase todo eso entonces vamos a ver cómo cómo estamos en eso y si cuando pasamos cuando pasemos esta es la casa miren esta es la casa miren miren a la parte del río así que así que bueno si hay más casas por ahí pero ya vamos a ver así que hasta aquí vamos a ver el otro río